Hola, bienvenidos a este nuevo video de Azul Asado. Hoy tengo a unos tremendos invitados, miembros honoríficos de la ACA, Asociación Chilena de Asadores. Nos acompañan los guardianes de la parrilla. Mota. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Y Corgiño. ¿Qué tal chiquillas? Los invité para que nos enseñaran una receta y quiero saber qué van a preparar. Bueno, vamos a ver cómo sale. Esto es bien entretenida, un proceso bastante largo, pero es bien buena. Esta es una pierna de cordero de nuestro amigo Emporio Ustral, que ya avanzamos un poquito deshuesándola. La vamos a abrir aquí, Jorgito la va a abrir, ¿cierto? Y luego la vamos a rellenar. ¿Con qué? Con unas láminas de pera y manzana que están remojadas en arrope. Van a la parrilla, secarlas un poquito y van al relleno. Luego enrollamos y va al espiedo, a girar en el espiedo Moller ahí todo el rato. ¿Con qué la acompañamos? Con un puré de pera y manzana. Y estas longanices de guanaco que son exquisitas, así que con eso vamos hoy día. Como les contó Motita aquí, vamos a hacer esta pierna de cordero de una manera súper distinta para esos mañocitos que no les gusta el cordero. Dos horitas vamos a tener un cordero espectacular. La gracia y la parte difícil de esto es abrirla porque vamos a hacer una porcheta, porqueta, como le quieran llamar. Va a ser un lindo arrollado de cordero, ¿ok? Entonces. ¿Una consulta tiene sed? Yo te iba a decir que siento un poquito de... No se lo ocupen, yo le preparo una piscolita. Estoy un poquito complicado. Entonces, esta pierna que ya Mota la deshuesó, vamos a intentar abrirla lo más que se pueda para tener un área lo más grande posible para poder rellenar. Ya la abrimos acá y ahora vamos a entrar con el cuchillo en todo su esplendor para poder tener este libro abierto que le vamos a dar estas manzanas y peras con arrope y parrilladas. Y hoy día les vamos a presentar una nueva sal de nuestro amigo Febus Sal con una nueva receta de los guardianes. que es una mezcla original de avellana-tomillo. Vamos a probar una cosilla ahí, un invento acá del hombre. Así como nació la café-chocolate, hoy día vamos a... Hoy día nace un nuevo bebé, la avellana-tomillo. Bueno, mientras Jurgito sigue adelgazando esto para generar la burqueta, nosotros nos vamos a la parrilla, vamos a la Moller a parrillar la fruta. ¿Vamos? Te acompaño. Bueno, fácil. En este minuto vamos a proceder a sazonar, ¿cierto? Una sal, preparación propia, ¿cierto? De Febus Sal, avellana-tomillo, que viene muy bien con el cordero. Salamos la parte que va por dentro. Y aplicamos las frutitas, ¿cierto? Manzana y pera, que ya fueron parrilladas, que estaban sumergidas en arrope. ¿Ya? No va a ser mucho. Lo importante va a ser los sabores que entrega cuando cortamos. Recuerden que esto va enrollado. Sí, dos horas girando a fuego medio, ojalá indirecto. Y vamos a sacar una maravilla del espiedo, compadre. El mejor fuego. Ahora tú, mientras tanto, en el mundo paralelo de Jorge. ¿Te ayudo con la frutilla o no? Hay que mostrar cómo va ese nudo. Se le hago una vueltecita, ¿cómo es? La vueltecilla, la vueltecilla, sí. Sí. Ahí. Y tomo ahí la misma cancha. ¿Viste? Se parece cuando... No es tan complejo. Le arreglaba ahí los tirantes al volantín. Más o menos, sí, lo mismo. El mismo nudo, ¿no? Sí, no es tan complejo. Sí, está pasando el mismo nudo. El mismo nudo al volantino, ¿no? Para equilibrar los tirantes. Así es. Eso. Ya. Estamos terminando ya. Estamos en la última, ya... En la última pasadita. Mirá. Para darle el remate... El remate. Justamente. Y aquí... Estamos con esto. El fueguito, me imagino, que lo dejaron listo. Está hilo. Está perfecto. Está hilo. ¿Qué? Muy bien. Entonces... No se diga más. No se diga más. Y nos vamos a la... A la barrillita. ¿Estamos listos, no? Estamos. Le vamos a dar un poquito... Un poquito más de... Sal. ¿O salsita? Sí, salemos. De la avellana a tomillo. Que recién le pusieron un toquecillo, nomás por dentro. ¿Está con el pie? ¿Vamos con el pie? Ego. Y aquí estamos listos a darle el toque final a esta locura de gordero con un toque de avellana. Poco tradicional, pero muy distinto, muy rico. Justamente, como les dije, para los mañones. ¿La de la sal? Sí, claro. Esta es parte de la... ¿Cuál receta? La de la sal y la de la porqueta de nosotros. Ego, las recetas son de ustedes. Sí, son tonteras que se le ocurren a uno cuando estamos. ¿Está aburrido? Vamos a montar ya el... Lo vamos a montar aquí mismo, para que nos vayamos... Así que... Yo le afirmo... El fierrillo. Raji, esto por si acaso. Eso. Buena, bien. Ahí. Fijémoslo. Dale tú, Susana, dale. Eso. Y otra mano, ¿no? Claro. Dale. Fújame. Listo. Hermoso. Maravilloso. Por favor. Vamos a la barriga. Nos vamos a la barriga. Por favor. Sí. Vamos. Que está caliente. Mirá, muchachos. Estamos, estamos. Vamos, vamos. Vamos, arriba. Aquí vamos, ¿no? No, arriba, arriba. Sí, parte amor. Es de Moller, obviamente. Ya, Jorge. Ya, acá ya estamos listos para ponerlo al fuego. Tenemos el carbón a todo lo que da. Tenemos nuestros amigos de quebracho blanco, pero en plenitud. Nos aseguran tres horas de fuego, pero en el clímax del calor. Así que vamos a la segura para poder hacer el corderito. Está bueno esto, ¿no? Así que ya lo montamos y ahora a girar, señores. No olvidamos. No olvidamos por dos horas. Uh, sí. Bueno, estamos listos ya girando en el espiedo, Moller. Está caliente. Vamos a dejarlo. No hay que apoyarse en los fierros, que los fierros se calientan, compadre. Se calientan. Sí. Bueno, esto lo vamos a dejar girando hasta que se dore un poco. Y en media hora más nos volvemos a ver para pincelear. Empezamos a aplicar el arrope sobre el cordero. Ya. Estamos listos. Ya pasó media hora. Se está poniendo un poquito ya brilloso. Vamos a empezar con el pincelado, Jorge. ¿Dónde andaba, eh? No, por ahí. Está bueno. Ya, Jorge pincelea. Vamos a empezar a caramelizar. Yo voy a ir con el picoteo, las longanices de guanaco, del emporio. Y la manzana y la pera asamos directo para generar después el puré que va a acompañar al cordero. Ojo que este pinceleo está solo con el mismo arrope que tiene las frutitas que están reposando aquí. Así que le estamos dando un poco más de su propia medicina. De su propia medicina. Nada a otro mundo. Ahora, el que no tiene arrope, vino añejo, funciona perfecto. Con chicha, con chicha funciona perfecto. Coca-Cola, ¿no? Con Coca-Cola queda muy bueno también. A esperar. ¿A esperar entonces? Esperá o no? Un ratito más y volvemos. Pasaron las dos horas y los guardeles nos tienen cagados de hambre. Así que los voy a llamar y que saquen la preparación porque ya es demasiado. ¡Cabro! ¡Ya jueguen! ¡Venga! Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Ah, vienen! ¡Buena! Camino es largo. Camino es largo. Camino es largo. Sí, o sea, es grande la parcela, vos. Le sacamos todas las cosillas. Vamos a dejar esto por acá. José. ¿Está bien? ¿Qué? Está bien, ¿eh? Sí, es bueno. Bronceado de Cancún. De Cancún. Gracias. Gracias. Vamos. Denle nomás. Denle nomás. Yo no voy a servir el vinito. Bueno, tenemos ya el cordero listo. La pera y la manzana absolutamente asadas. Ahora vamos a pelar y hacer el puré mientras cortamos esto. Denle, en realidad, puré es un... Denle nomás. Denle la pera molida nomás. Vamos a ver esto, cómo está. ¿Por qué esto es un tenedor? ¿Un tenedor? Mira. ¿Va a ver? Mira. Está jugosito, blando. Vamos a empezar a sacar Medellón, entonces. Está perfecto. Fue justo, lo sacamos justo a tiempos. Y aquí ya estamos casi, casi con el puré. Que va a contrastar harto, harto el sabor bien especial que le queda a ese corderito. Así que las frutas pegan harto con el cordero, harto con el cerdo. Y aparte que son las mismas frutas que tiene adentro. Sí, claro. Tengo una continuidad. Le vamos a dar un toque leve de migante. Con Berquén Cacho Cabra. Una variedad muy buena que sacaron justamente con avellanas. Estamos del tiempo que queráis, ¿no? Sí, lo estamos esperando todo aquí. ¿Verdad? Sí, los que están viendo el video están un poco aburridos. Ya, chiquillos. Vamos. Porque esto... A ver, yo creo que por aquí primero. Ahí y acá. Si puede hacer, ¿qué se vea esto? Miren qué bonito. Sorry el pulso, pero... Miren qué bonito. Vamos a probarlo. Mmm, bueno. Bueno. Un puré. Maravilloso, lo he logrado. Gracias, vieja. Buenas tardes. Gracias, que nos echamos de menos. Gracias por la invitación. María, ¿qué? ¿Y la piscola? ¿Tengo acá? Llegamos al final del video junto a estos dos grandes, los guardianes de la parrilla, siempre acompañados del calor y el fuego de nuestro amigo el quebracho blanco. Quebracho blanco. Las tablas de comido el diablo, la parrilla y el espiado de mole, un vinito también acompañándonos y el sazón de siempre de nuestros amigos de Feduzal. Un abrazo grande. Y que cacho cabra también hay. Cacho cabra. Un abrazo grande, chicos. Si les gusta el video, dale like, compártelo. Y nos vemos en un próximo capítulo de Subasar.